Yo pensé que era un profesional y no un cocinerito con dos bolsitas. Nunca en mi vida había sentido tanto desprecio por mi profesión, por lo que yo hacía. Hoy te voy a contar una historia tal vez de las más dolorosas en mi vida de cocineros, pero que a su vez fue la única venganza que yo tuve en mi vida. Una gran organizadora de eventos se contactó conmigo para que le pueda hacer un cumpleaños para sus tres amigas. Me habían recomendado y ella no me conocía a mí. Un evento para 200 personas, o sea, una cosa bastante grande, y el hecho de no conocerme también le hacía dudar de mi capacidad. Como todas las personas quería un presupuesto triple B. Bueno, bonito y barato. Hablé por teléfono con ella para saber qué necesitaba, cuántas personas eran, dónde se hacía el evento. Me pidió un presupuesto. Yo se lo hice, se lo envié y listo. Y parece que le gustó. En esa época, haciendo eventos, tenía muchísimas ventajas. Tenía a mi amigo Raúl Sacardi que me prestaba la vajilla. Tenía un equipo formidable que trabajaba conmigo despachando, cocineros, camareros, barman, incluida toda mi familia. Y yo teniendo la ventaja de que lavaba platos, cocinaba, hacía pastelería, hacía panadería. O sea, mis presupuestos realmente eran muy baratos y para mí eran muy retidores. Yo me hacía llamar Mario Avalone Food Business. Conmigo tenías caridad, tenías cantidad, tenías cumplimiento y a unos precios que realmente eran increíbles. Esta señora que me contactó quería ver lo que yo hacía y me pidió una degustación. Quedamos de acuerdo en ir a su departamento. Preparé todas mis cositas en la casa de mi vieja. Panes frescos, la pastelería fresquísima. Una cazuela que estaba muy, muy buena de mollejas. Nunca me voy a olvidar de eso. Sin dormir, la degustación era a las 12 del mediodía, le preparé todo, todo súper fresco y súper rico. Y con el presupuesto en la mano y esperando que me digan que sí, no podía fallar. Mi esposa me pasó a buscar, cargamos las cosas en el auto y me llevó hasta el departamento. Era una zona muy linda, se llamaba Barrio Parque, en Buenos Aires, en Argentina. Me bajé, mi esposa me dio un beso, bajé la comida y ahí toqué el timbre en el apartamento. Baja la señora, la organizadora de eventos, ojo, muy reconocida en Argentina. Me mira, me dice buen día, me hace pasar y subimos al ascensor. En ese momento sentí un silencio que me fue aterrador. Ya me di cuenta que algo no estaba bien. Abre la puerta del apartamento, me indica dónde está la cocina y allá voy. Con mis cositas ricas, divinas, que las había preparado con un amor increíble. Me pongo a emplatar los sándwiches, poniendo en bandejitas para calentar la parte caliente. Y a los 30 segundos ella viene a la cocina y ¿sabes lo que me dijo? Por favor Mario, retírese porque no voy a probar nada de esto. La verdad no entendí nada. Yo pensé que era un profesional y no un cocinerito con dos bolsitas. Me mató el corazón. Nunca en mi vida había sentido tanto desprecio por mi profesión, por lo que yo hacía. Me dijo que esperaba que yo baje de un camión con mesas, sillas, vajillas, personal y un montón de cosas que realmente no era lo que habíamos hablado. No era el estilo de Mario Avalones Food Business. Lo mío era fresco, natural, rico, bueno, barato y fabuloso. Le pedí disculpas. Le dije que yo me había equivocado, de que no había entendido la consigna y que me iba. Pero que le dejaba la comida para que la pruebe. Porque la comida estaba buenísima. Me dijo no, llévese todo, llévese todo. Se la dejé igual y me fui con mis dos bolsitas vacías. Me acompañó hasta el ascensor, me dejó solo. Tuve que bajar solo, esperar a que alguien me abra la puerta del edificio. Y ahí cuando vi que estuve completamente solo, me puse a llorar. En esos momentos de tristeza que yo tuve en mi profesión, agarraba el teléfono y la llamaba a mi vieja. Y le contaba todo. Pero mi vieja, hacía un año que se había muerto. Ni siquiera tenía a quien llamar por teléfono y contarle. Y ahí cuando vi que estuve completamente solo, me puse a llorar. En ese momento viene una señora de afuera, me abre la puerta, como para que yo salga y ella entre. Me ve llorar y me pregunta, ¿le pasa algo? ¿Por qué está llorando? Y le dije, no, tranquila, no pasa nada. Y me fui. Me fui llorando como un nere. No tenía ganas ni siquiera de llegar a mi casa. No quería que mis hijas y mi esposa me vean así, porque realmente estaba destruido. Me fui caminando, me prendí un cigarrillito y con pasos muy cortitos y muy lentos, como para no llegar ni siquiera a ningún lado. No quería verme con nadie. Me suena el teléfono. La misma persona que me había echado de su casa me estaba llamando. Y no la atendí. Vuelve a sonar el teléfono y de nuevo me llamaba la misma persona que me había echado. Y no la atendí. Pero tuve un segundo de reflexión y dije, no, Mario, vos no podés ser como esa persona que te echó. Y directamente la llamé por teléfono yo. Me atendió, me pidió disculpas. Me dijo, Mario, por favor, vení, porque queremos charlar de nuevo con vos. Te quiero pedir disculpas. Probamos las cosas, es tan rica. Y se notaba que ella tenía el teléfono en altavoz. En un momento siento que le arrebatan el teléfono y otra señora me dice, Mario, probamos tu comida. Está buenísima. Yo soy la que cumple años con mis dos amigas. Ellas no tienen nada que ver. Necesito y quiero que vos hagas el evento. Por favor, Mario, vení, te esperamos. Y fui. Con vergüenza, llorando, destruido. Pero volví. Llego al apartamento y me llevo terrible sorpresa. La misma persona que me había abierto la puerta para irme llorando, fue la que me abrió la puerta para decirme, quiero que me cocines en el día de mi cumpleaños. Temeroso, entro, con mucha vergüenza, sin nada de bronca, sin nada de rabia. Realmente estaba triste. Me recibieron muy bien. Empezamos a hablar del evento. Y es más, para resumirte, ese día me fui con plata en el bolsillo. Con el 75% del valor de todo el evento, con plata en efectivo. Es más, me preguntaron, ¿las bebidas están incluidas en el presupuesto? Y les dije que no. Les mentí. Porque estaban incluidas las bebidas en el presupuesto. O sea, que a pesar de todo, hasta dupliqué el presupuesto. O sea, la fiesta valía 100 y después me terminaron pagando como 190. Entre abrazos tímidos con la organizadora de eventos y abrazos muy cálidos con las tres que cumplían años y querían hacer la fiesta conmigo, me fui despacito caminando con mis dos bolsitas vacías, pero llenas de ilusiones. Ahí sí, me acompañaron las cuatro en el ascensor, me abrieron la puerta y me fui caminando tranquilo. Hice una cuadra, me prendí un cigarrillo y se me volvió a escapar una lágrima. En ese momento, octubre del 2017, me prometí no volver a trabajar más en Buenos Aires hasta que se me cubre la herida. Y lo hice con mis dos bolsitas vacías, pero llenas de ilusiones. A partir del 2018 estoy acá en Colombia. La herida ya está sanando. Tal vez sea hora de volver. Pero todavía no lo sé. Hasta el día de hoy me pregunto si fue por lástima, si fue por capacidad, si fue por fortaleza, si fue por el precio. Solo mi vieja sabe, desde el cielo, por qué realmente me contrataron. La fiesta de cumpleaños te la voy a contar en otra historia. Porque realmente pasaron muchas cosas. ¿Nunca temeaste del miedo? Yo sí. Eso me pasó por ser buen cocinero. A mis 18 años yo ya cocinaba y bastante. Y lo que pensé que era una desgracia al comienzo, terminó marcando el camino de mi vida de cocineros. Hacer el servicio militar. Obviamente que ahí también fui cocinero. Cocinero del casino de oficiales del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, en Argentina. En ese lugar también aprendí a cocinar y a cocinar muy bien. Porque el Regimiento de Granaderos a Caballo es un sistema protocolar que recibe a presidentes y personalidades de todo el mundo. Y había que brindarles comidas. Y en algunos momentos eran grandes banquetes. Y sin olvidarme que los oficiales del ejército en ese momento comían muy, pero muy, muy bien. Y como todos los granaderos de aquel entonces, incluido mi amigo Horacio Rabaiotti, el raba, el único que realmente cocinaba era yo. Los demás no tenían idea de cocina. Y cocinaba tanto que había veces que pasaba noches sin dormir por tener que cocinar. Que si decís un servicio militar parece que fuese obligatorio, pero yo lo hacía con mucho, mucho gusto. Es más, hasta ese entonces me felicitaba el tipo más temido, más perro, más cabrón de todo el regimiento. El teniente coronel Scorticini, un tipo bravísimo. Me felicitaba por mi actuación y porque me voy a cocinar mucho y no dormir y un montón de cosas más. O sea que le servía al ejército cocinando. Dentro de todas esas noches interminables, el día 14 de marzo de 1989, día de mi cumpleaños, empezamos a cocinar un gran evento para el 16 de marzo. Que era el día del regimiento de ganaderos a caballo, general don José de San Martín. O sea que estuve cocinando todo el día de mi cumpleaños, más gran parte del día siguiente, como para el evento que iba a ocurrir el 16 de marzo. Obvio que estaba cansado. Mientras tanto todo el resto armaba el evento, ponía mesas, sillas, manteles, como para que quede todo listo un día anterior. A mí se me ocurrió una idea terrible. Me recosté en un banco que estaba al borde de la piscina. Y obvio que me quedé dormido. Así, como recostado mirando el cielo. De golpe siento una mano acá en el pecho que me levanta de una y me pone de pie. Y con un grito firme me dice, ¿Qué hace, granadero? Te juro que me levanté y me meé encima. Y no me cae encima porque no había comido, ¿eh? Le vi la cara roja con esos ojos brillantes y encima era el tipo más temido de todo el ejército. Sí, el teniente coronel Scorticini. Y entre risas de mis compañeros y al son de su gran bozarrón. Carrera mar, fue pa' tierra, carrera mar, fue pa' tierra, carrera mar, fue pa' tierra. Me llevó cagando hasta el calabozo. Ahí me metieron en un calabozo, me desnudaron, quedé en pelotas total, ¿eh? Ni siquiera el calzón tenía puesto. Y me hicieron dormir en un colchón todo mojado. Obvio que estaba tan cansado que me puse a dormir igual. Y me dormí como por tres horas. No me importaba nada. Después de esas tres horas, el teniente coronel apareció de nuevo. Y me sacó del calabozo. Obvio, porque me necesitaban para cocinar. Si no había nadie más que cocine. Me agarró del brazo y me llevó hasta la cocina como si fuese un delincuente. Llegamos a la cocina, me tiró casi en el piso. Y en ese momento me dijo, Granadero Avalone, usted es muy buen cocinero. Pero hay algo que todavía no aprendió. Los granaderos mueren de pie o arriba del caballo. Jamás recostado. Esas palabras no me las olvidé jamás. Y así vivo mi vida de cocineros. Muero de pie o cocinando. Jamás recostado.